Música 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 Abre Música 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 Te fuiste de mi vera Te fuiste de mi vera Y el corazón ve a su ojo Como ya a ti Viente que me lo daría Porque volviera Y el corazón ve a su ojo Como ya a ti Viente que me lo daría Porque volviera Ella está diciendo Tu madre Que yo a ti no te tengo cuenta Que yo a ti no te tengo cuenta Que yo a ti no te tengo cuenta Si no de tu bongalú Gusta cambiarlo O como te parezca Si no de tu bongalú Gusta cambiarlo O como te parezca Que yo a ti no te tengo cuenta Que yo a ti no te tengo cuenta Que yo a ti no te tengo cuenta Y al baño fino a la tienda, al baño fino a la tienda, una mancha le cayó, una mancha y le cayó ahí. Por menos precios se vende, por menos precios se vende, que ha perdido su valor, porque ha perdido su valor. Y al baño fino a la tienda, una mancha le cayó, una mancha le cayó. Y al baño fino a la tienda, una mancha le cayó, una mancha le cayó. Y al baño fino a la tienda, una mancha le cayó. ¡Buenos artistas! ¡Suscríbete al canal! Y al baño fino a la tienda, una mancha le cayó. ¡Vámonos! 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 Gracias. Gracias. ¡Ale! 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 ¡Ale los buenos artistas! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!